Les agradezco la convocatoria Me presento para los que no me conocen Mi nombre es Marcela Peñalosa y Nostrosa Soy enfermera Hace 15 años he regresado de la Universidad Mayor Tengo 13 años de trabajo en la parte clínica Y hace 4 años partí con lo que es la parte de docencia Así que he sacado dos posgrados asociados a la educación superior Una técnica y una superior Y ahora estoy terminando un magíster A parte asociada a docencia en educación superior también Tengo toda la intención de la vida, de la vida eterna De que ustedes aprendan De que si tienen dudas sientan toda la confianza Por favor de preguntar Mi intención final es que ustedes puedan adquirir Los aprendizajes que se espera que adquieran Porque recordemos que nosotros trabajamos con personas Entonces aquí no podemos entrar en el detallito De que no sabía algo y como me dio vergüenza preguntar No lo pregunté jamás Y me mandé una tras otra con niños o con adultos Por no saber ¿Ya? No saber en el área de salud no es una opción Ni es una excusa tampoco para errar Legalmente hablando si usted no sabe y comete un error Usted está faltando legalmente Pueden llevarlo preso Pueden quitarle su título ¿Sí? Así que no es tan simple que decir Ah, es que yo no sabía que no se podía No, tiene que saber Si no sabe tiene que preguntar ¿Bueno? Sí, profesor Yo llevo haciendo esta asignatura Atención primaria de inmunización Cerca de tres años más o menos Así que la materia ya como que me la sé Al revés al derecho Y al derecho y al revés también Y con el equipo de salud O sea, con el equipo de salud Con el equipo APS Estamos siempre buscando las actualizaciones De los temas Y que tengan tranquilidad En cuanto a que nosotros lo que les enseñamos O lo que les explicamos Es lo que es correcto Lo que es último En conocimiento ¿Sí? Les hago el alcance Porque trabajé en otra institución De formación superior Y tenían lo que tiene relación A vacuna Todavía estaban administrando La vacuna polioral Que se dejó administrar Hace dos años y medio atrás O sea Pues que ustedes vean Que si hay instituciones Donde todavía enseñan cosas Que no corresponden ¿Ya? Nosotros siempre estamos tratando De estar lo más actualizados Para ir transmitiéndole a ustedes Los conocimientos como corresponde Ok Informaciones generales Entre el día de mañana martes Y el día miércoles Desde las 10 de la mañana Hasta las 12.30 Van a estar tomando las medidas En ENAC Y entregando los uniformes Para aquellos que ya habían tomado las medidas Hace tiempo atrás Como a principios de año ¿Ya? Para que ustedes sepan Que mañana Y el miércoles Desde las 10 hasta las 12.30 Van a estar en ENAC Tomando las medidas ¿Sí? ¿Profe? ¿Consulta? Ya acá Dígame Lo que pasa es que a mí Por ejemplo Me tomaron las medidas Cuando fui a buscar mi pechera Como hace Sus tres semanas atrás Por ejemplo No El uniforme todavía no está listo ¿Cierto? Ustedes le habían dicho eso A principios o finales de septiembre Principios de septiembre ¿Sí? Ay Hay que acordarse Hay que acordarse Las fechas que les dieron a ustedes Para ir a A buscar la pechera De todas formas Chiquillos Por favor Si tienen dudas Respecto de la fecha Respecto de cuando Tienen que ir a buscar Pueden mandarle un correo A la señora Carolina Soto Ella contesta el tiro No No pasa Del día Del día no pasa Se los aseguro ¿Ya? Para que no se queden Con ninguna duda Ok Ya chiquillos Entonces Hoy día La idea es que nosotros Reconozcamos primero Qué es lo que vamos a hacer En la asignatura Porque es súper importante Que ustedes tengan Tranquilidad Respecto de lo que se espera Que ustedes aprendan ¿Ya? Como regla general Chiquillo A ver Yo sé que Es difícil De pronto Como confiar Mucho en un docente Yo pasé por Cuando pasé por la universidad También me era muy extraño Esto de preguntarle cosas A los profes Porque En general No siempre tenía La recepción Que uno desea Para poder solucionar Sus dudas Y uno no siempre Se siente confiado O conforme De preguntar Porque no faltará Quien te diga Ay Si ya lo preguntaste Ay ¿Para qué pregunta Y tontera? ¿Para qué pregunta Cero que no sabe? Ok Por favor Yo no puedo ser Más majadera en esto A mí me interesa Que usted aprenda ¿Ya? Si usted no aprende Es mi labor Como docente Enseñarle Y a mí me encanta Mi pega Por lo tanto Me va a encantar Enseñarle ¿Ya? Si usted tiene Dificultades Y no entendió Una Dos Tres Cinco Ocho Diez veces Lo que se dijo No pueden No pueden quedarse Con dudas Esta asignatura Son tres Asignaturas En una Originalmente Existía un ramo Que se llamaba Atención primaria Otro ramo Que se llamaba Inmunización y Programa Nacional Inmunizaciones Y otro ramo Que se llamaba Salud rural Eran tres Ramos Esos tres Ramos Se pasaron A uno Que es Atención primaria E inmunización Por lo tanto La cantidad De información Que nosotros Tenemos acá Es harta No es a la ligera Como que Ay Me estudio un PPT Y estoy lista No Necesita Además de estudiar El PPT Entender Qué es lo que Se le está pidiendo Que aprenda Y para entender Qué es lo que Se le está pidiendo Que aprenda Usted debe Revisar los recursos De aprendizaje Ya Esto requiere Chiquillos Que ustedes Estudien No es tan sencillito Como parece Ah Este ramo Es papa Porque no Perdón No lo es Es fácil Porque si hay gente Que lo ha pasado Es porque puede Pasarlo todo El tema es que Requiere dedicación Ya Y si usted Tiene dudas Tiene que preguntarme Quizás no No le parezco Muy confiable Quizás le pueda Dar miedo Puede ser Es raro Pero puede ser Si es así No tenga No tenga pena Que Yo no lo voy a comer No lo voy a masticar No le voy a hacer Nada Voy a escuchar su pregunta Y voy a tratar De resolvérsela ¿Ya? Y si a algún compañero Le molesta Que repitamos Una misma respuesta La salida Del sumo Es grande Puede retirarse Y después puede Volver cuando hayamos Aclarado La duda Que gan Claro ¿Vale? Por favor No se queden Con nosotros Ok Esta asignatura ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Está acá Ok Nosotros vamos a revisar Un poquitito Lo que tenemos Que realizar En la asignatura Durante estas 12 semanas Tenemos que pasar eso Reconocer Más o menos Las reglas del juego Y después Vamos a Pasar el primer PPT Que es de generalidades De vacunas Como modo de introducción Nosotros lo que tratamos O sea Perdón Nuestro programa De asignatura Está compuesto Por cuatro unidades Totales ¿Ok? Para contener Estas tres asignaturas Que originalmente Cuatro unidades Pero cada una De estas unidades Tiene una cantidad Importante de conocimiento Que ustedes deben Ir adquiriendo Y competencias También que usted Debe desarrollar Al finalizar La asignatura ¿Ya? Estas cuatro unidades Vamos nosotros A trabajarlas Un poco de forma Desordenada Si se quiere decir O desalineada Nosotros en el aula Tenemos acá Como en general Un video de introducción A la asignatura Que es el mismo video Que se utilizó Para el semestre pasado Que contiene básicamente La información De cómo están distribuidas Las evaluaciones Cuáles son los objetivos De aprendizaje De cada uno De los módulos ¿Ok? Eso Tenemos luego La planificación didáctica Que es la que vamos A revisar ahora Y tenemos un enlace Recurrente De la videoconferencia Este enlace Que está acá Yo lo abrí Lo copié Y lo fui pegando En cada una De las semanas Para que ustedes Pudieran ver La fecha La hora Y el link Fecha Hora Y el link Fecha Hora Y el link ¿Ya? Está dispuesto De esa manera Para que ustedes Si es que No quieren Llegar Hasta No quieren llegar Por módulos Y viendo cada uno De los módulos Y pinchando Pueden Directamente Introducirse Desde ahí Lo planteo Porque el semestre Pasado En alguna De las asignaturas Que tuve Los estudiantes Me decían Profe Pero es que hay que Bajar hasta el módulo Diez Y en el módulo Diez Y uno va bajando Y bajando Y como que se atrase Como que ya Ok Evitémonos Tanto estrés O sea Les puse El módulo Les puse ahí El link Para que si a usted Le da flojera Bajar Hasta la semana Que corresponda Tenga el acceso Y esta bibliografía Que está acá Es una bibliografía Ligerita Livianita Que es bien Comprensible No es una cuestión Eterna De lectura Son lecturas Cortas Que van a poder Ayudarle a entender Un poquito mejor Cómo estamos Trabajando En la cita La planificación Chiquillos Para que ustedes Tengan conocimiento Es la forma En la que nosotros Distribuimos De una forma didáctica O de una manera didáctica Todas aquellas labores O actividades Que vamos a realizar Considerando La fecha En la que se va a realizar Y los recursos De apoyo Que vamos a utilizar En esas actividades Además Se establecen Cuáles son Los objetivos O para qué estoy Enseñando esto También está determinado Es súper importante Aunque sé que puede ser Latero para ustedes Pero es súper importante Que ustedes Abran la planificación Y la revisen Y vayan viendo ¿Qué es lo que se espera Que yo aprenda? Recuerden Si usted sabe Lo que se espera Que usted aprenda Es mucho más fácil Que entienda Bondea la micro Me están dando Esta información Porque quieren Que aprenda Esto otro Yo le he dado El ejemplo A los compañeros Del grupo anterior Cuando yo estudiaba En la universidad Y no hacían Historiología Hablaban de Ya ni me acuerdo El nombre Pero un tejido Que se llamaba Así se llama Y yo no entendía Para qué era El tejido Para allá El tejido Para acá Yo no entendía Cuál era el tejido ¿Qué me importa A mí el tejido ¿Para qué me va a servir El tejido Claro Resulta que ese tejido Después se transformaba Cuando se implantaba En el útero Se transformaba En el tubo neural Que finalmente Es lo que da el paso A la médula A la columna Entonces Era súper importante El tejido Que nunca sube Cómo se llamaba Si a mí en ese momento Me hubiesen explicado Que el tejido Servía para hacer tal cosa Quizás yo habría puesto Más atención No le habría tenido miedo El nombre del tejido Yo veía el tejido Y me daba Picazón Me daba Prurito generalizado Y quería No estudiar No estudiar más Esta porquería Que estoy estudiando ¿Para qué me sirve Saber esta lecera? Sirve saber la lecera Cuando uno entiende Para qué va a servir La lecera En este caso Pasa lo mismo ¿Cómo puedo saber Para qué me sirve Saber esta lecera? Usted va a criterios De evaluación Y le explica ¿Ya? Mire Quiero mostrarles Nosotros partimos Nuestro programa De asignatura Tiene cuatro unidades Como les había dicho Y les había dicho Que partíamos De forma desorganizada O desalineada ¿Sí? No es que vamos A mezclar unidades Con unidades No, señoras Lo que sucede Es que en vez De partir con unidad Uno, dos, tres Y cuatro Vamos a partir Con unidad Tres, cuatro Uno Y dos Y vamos a hacerlo De esa manera Para comenzar Con lo que es Inmunización Para partir Desde un inicio Con lo que son Las vacunas ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos destinado Ir a taller En la semana siete Y la semana ocho A taller Vamos a ir A practicar vacunas Por lo tanto Necesitamos estudiar Antes de eso Lo que son las vacunas Por lo tanto Partimos con vacunas Nosotros ¿Ya? Por eso No se sorprendan Si en la planificación Ven que dice Unidad tres Normas técnicas De vacunas Me faltó la unidad uno Y la unidad dos No, no le faltó Está más abajo ¿Ya? Sale especificada La semana Semana uno Veintitrés de agosto O sea nuestra primera clase Nosotros sección cuatro Tenemos clases Los días lunes Martes Y jueves ¿Sí? Ya Ok Tenemos clases Los días lunes Martes y jueves Tenemos tres clases En total por semana La semana uno Semana dos Semana tres Cuatro Cinco Seis Tenemos tres clases Por semana Los lunes Los martes La semana siete Y la semana ocho Tenemos talleres Van ustedes a ser subdivididos Subsección cuarenta y uno Subsección cuarenta y dos Subsección cuarenta y tres Todos ustedes van a ir a taller conmigo Entre la semana siete Y la semana ocho ¿Vale? La semana nueve Semana diez Semana once Y semana doce Vamos a seguir teniendo lunes Martes y jueves nuestras clases Bueno Ya Cada una de estas clases Por semana Semana uno Semana dos Semana tres Tiene las actividades Descritas acá Respecto de qué es lo que se va a hacer Y va a tener también descrito Qué es lo que vamos O con qué vamos a apoyarnos Para hacerla Por ejemplo Nosotros tenemos acá La presentación del docente A los estudiantes Y la presentación de la asignatura Qué es lo que estoy haciendo ahora Vamos a conocer Las competencias La metodología de trabajo Las evaluaciones Y el decálogo del estudiante Primer módulo Planificación de asignatura Que es lo que les estoy mostrando Y el video introductorio Que está puesto En la En la En la plataforma Se están mostrando entonces Los recursos Que estoy utilizando Para realizar las experiencias De aprendizaje En el segundo módulo Nosotros tenemos Que partir con la pregunta ¿Cuál es el objetivo De las vacunas? Y vamos a revisar El primer PPT ¿Sí? Que tiene que ver Con los efectos De la inmunización Básicamente Es un PPT Asociado A la generalidad De las vacunas Recursos El segundo módulo PPT Efectos De la inmunización ¿Se dan cuenta Que está todo ordenadito ahí? ¿Y qué es lo que vamos a lograr Estudiando este PPT? Reconocer las vacunas Según los tipos De presentación Preparación Cómo se conservan Cómo se administran Contra qué enfermedades Protege Ese PPT Generalidades Que les estoy mostrando Que les digo yo Que son los efectos De inmunización Es el pie El inicio El empujoncito Que vamos a necesitar Para ir construyendo Todo lo que tiene que ver Con vacunas después Vamos a ver Los efectos De la inmunización Vamos a entender Qué es un antígeno Qué es un anticuerpo Cómo se generaron Qué tipo De efectos Producen el cuerpo Cuáles son los tipos De inmunidad Esa es nuestra base De ahí Este es nuestro cimiento Ahí empezamos A construir Hacia arriba Todo lo que tiene que ver Con las características De las vacunas Cuáles son las vacunas Del programa nacional A qué edades Se administran Etcétera ¿Ya? La clase número dos Es decir La clase de mañana También está descrita acá Con lo que se va a realizar Abrimos con Un juego Que tiene que ver Con los tipos de inmunidad Que es lo que vamos a ver Hoy día O en teoría Veríamos un día Y vamos a Revisar Generalidades de vacunas Que es el PPT2 Que está dispuesto También en el aula Para esos efectos Si se fijan Están descritas Todas las actividades Que se realizan ¿Sí? Tercera clase De la semana Vamos a partir Con unas preguntas Asociadas a temas Que habíamos visto antes Vamos a ver El PPT Tipos de vacunas Del PNI Donde vamos a ver La vacuna La BCG De un momentito Se invita a clave BCG Exavalente Neumocócica Tresbírica Meningocócica Fiebre amarilla Etcétera Las vacunas Que se administran Por edad ¿Ya? Y Perdón Ok Vamos a ver Ese PPT Que nos corresponde Ver entonces En la tercera clase Vamos después A hacer grupo Y vamos a Identificar Las vacunas Que le corresponde A cada niño Por edad A través de una Actividad formativa Que se va a realizar En esta planificación Chiquillos Están descritas Las actividades Que vamos a realizar El tiempo Que tienen destinada Para ser realizadas Cada una de las actividades Cuáles son los recursos Los que nos vamos a apoyar Para realizar la clase Y los criterios De evaluación Que también se establecen Nosotros tenemos Ustedes saben Evaluaciones Que son de tipo Formativas Que son las que van Sin nota Y tenemos las evaluaciones Sumativas ¿Ya? En esta planificación Usted puede ver También las evaluaciones Formativas Y las evaluaciones Sumativas Por ejemplo Desde la próxima semana A las 8 de la mañana Y hasta el jueves De la próxima semana A las 23 horas Si no me equivoco Va a estar habilitado Un cuestionario De tipo Formativo Que va a incluir Toda la información Que hemos visto Hasta la fecha ¿Ya? La idea de ese cuestionario Es que usted lo realice Las veces que necesite Para poder estudiar ¿Sí? Tiene 10 oportunidades En una semana En 3 días Para poder hacerlo La idea es que usted Lo haga Revisa en qué se equivoca Repase lo que se equivoca Vuelva a realizarlo Vea si se equivoca nuevamente En qué se equivoca Y refuerce Ese no tiene notas así ¿Vale? Esa Ese Perdón Ese cuestionario Informativo Va a estar abierto Durante toda la semana 2 Porque en la semana 3 Nosotros también Vamos a tener Nuestra primera evaluación Y en esa primera evaluación Va a ingresar Todo lo que ya hemos visto Tipos de inmunidad Conceptos de inmunogenicidad O antígenos Anticuerpos ¿Qué son las vacunas? Va a ingresar Lo que tiene que ver Con cadena de frío Conservación Manejo Transporte de vacuna Diferenciar las vacunas Según los tipos Formas de presentación Conservación Etcétera ¿Sí? Y esa evaluación Va a ser el día Donde estás Corazón O tu palpitar El 9 de septiembre ¿Semana 3 está bien? Aquí Semana 9 de Semana 3 El 9 de septiembre Aparece entonces La evaluación Que va a incluir Todos los conocimientos Que ustedes ya dieron antes Reconocer las vacunas Según los tipos De presentación Conservación Etcétera Etcétera Diferenciar las vacunas Según sus tipos Saber cuáles son Diferenciarlas Entre ellas Describir los cuidados De conservación Que vamos a ver A través de cadenas De frío ¿Sí? Y La prueba sumativa Vale 25% A través de un cuestionario Es el día 9 de septiembre Eso sale en la planificación Usted puede verlo Cuantas veces Quieras Sin problema ¿Ya? Asimismo Salen descritas Las actividades De la siguiente unidad Que sería la unidad 4 Habla del programa Nacional de Inmunización Aquí nosotros partimos Ya con lo que es Recalendarización Es decir Vamos a comenzar Ya que reconocemos Cuáles son las vacunas Del programa Qué edades se administran Los cuidados De conservación Y todo Vamos a empezar A ordenar las vacunas ¿Qué pasa si un niño Llega a los 12 meses Y se ha puesto No sé Hasta la primera dosis De serie primaria Usted va a tener que Reconocer cuáles son Las vacunas De la primera dosis De serie primaria A qué edades se administran Contra qué enfermedades Protegen Qué vacunas Le correspondería Recibir ahora Según la edad Cómo usted Tendría que reorganizar Esas vacunas Para que el niño Pueda quedar al día Con su calendario De vacunación Todas esas actividades Vamos a empezar A verlas ahí En la unidad 4 Que empieza La semana 4 ¿Ok? Vamos a trabajar Entonces Con el PPT De recalendarización Primera parte Vamos a trabajar También Con lo que es Casos clínicos Aplicación De recalendarización Porque todas Las actividades Y aquí es súper importante Que ustedes sepan Todas las actividades Que están planificadas En el aula Incluyen Trabajos formativos Nosotros revisamos Material Trabajos formativos Dentro del mismo PPT Vienen actividades Formativas en grupo Y además En la clase siguiente Aplicación de esos mismos contenidos Y además Tienen las pruebas formativas Para que nadie Diga que yo nunca supe Usted supo porque estaba ahí Ya Y además Tiene la planificación Para ya Después de eso De lo que es Recalendarización Vamos a empezar A ver lo que son Las vacunas No PNI Parte 1 Las vacunas No PNI Son aquellas Que no pertenecen Al programa nacional De inmunización En cuanto a que No son Calendarizadas No se administran Por edad No son planificadas Sino que se administran Frente a situaciones Concretas o específicas Tales como Por ejemplo Lo mordió un perro Se enterró un clavo Es mayor de 65 años Y tiene que ponerse La vacuna Contra la neumonia La influenza La vacuna Contra la hepatitis B En caso de que usted Trabaje en salud ¿Ok? Son vacunas Que no vienen Administradas por edad No son vacunas Que se administran Los 2, 4, 6, 12, 18 meses Primero, cuarto, quinto Octavo básico Embarazada De tantas semanas O adultos mayores De tantos Sino que Son frente a situaciones Concretas ¿Ya? SPPT Viene con Una actividad incluida Por eso está dividido En dos Terminamos Vacuna antitetánica Perdón Antirrábica Actividad antitetánica Actividad ¿Sí? Y después La siguiente clase Tenemos juegos Incluidos de nuevo Para que ustedes Reconozcan Que es lo que saben ¿Sí? Y vemos La parte 2 Del programa nacional De inmunización En el que vamos A ver la vacuna Contra la hepatitis B Coronavirus Eh Vacuna contra la influenza Que es un PPT Relativamente Cuatro Luego de eso Partimos otra vez Con Otro trabajo En grupo Con un problema Rico en contexto Asociado a las vacunas Ingresa una madre Con su hijo De no sé Por de Trece años Dice Cero 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 del primer día Del día lunes Hasta el día jueves Veintitrés horas Si no me equivoco Diez veces puede realizar Ese cuestionario Para ir viendo En qué se equivoca Y cómo puede ir mejorando ¿Ya? Había una señorita Que había levantado la mano Había tenía Razen Azucena Sería Disculpe Profe Era la Gladys Gladys Tiene toda la razón Discúlpeme Gladys No Profe Lo que pasa es que Estoy en la calle Escuchando Y sin querer Apriete la manito Pero la bajé Ah ya Perfecto No hay problema Perdón No, no se preocupe Entonces Vamos a revisar PPT1 De no PNI PPT2 De no PNI Con actividades Incluidas entre medio Y después Vamos a hacer Otra actividad más Forma activa En la que ustedes Van a tener que Desarrollar Tres preguntas De vacunas No PNI ¿Ok? En grupo Y expone La docente dice Grupo T El grupo de la sala 4 Va a exponer hoy día No tienen que tener Desarrollado su actividad Esas actividades Se suben Porque después También son evidencias De que ustedes Realizaron efectivamente Las actividades Y estuvieron participando ¿Ya? Y después Tenemos De nuevo Otra vez Actividades Asociadas Vamos a Ya vendría Nuestra evaluación Nuestra segunda evaluación Sumativa Que tiene un valor Pero está dentro Pero está dentro De los criterios Porque implica Conocimientos Tales como Cuál es el ángulo En el que tiene que Administrar la vacuna Cuánta es la dosis De la vacuna Que administra Cuáles Ordena los pasos Secuenciales Para hacer El porom Pero porom Pompam ¿Vale? Recordar Que esta evaluación Sumativa Que está en la semana 6 Tiene la evaluación Formativa anterior Para que usted pueda Practicar Que es en la semana 5 O sea Tiene harto trabajo Tarea formativa Etcétera Para poder ir Complementando Los conocimientos Ya pasamos después A la unidad 1 Todavía estamos En la semana 6 ¿Sí? En esta unidad 1 Nosotros vamos a partir Con lo que es La organización De la salud En Chile Aquí vamos a reconocer Cuál es Cómo se organiza La salud Nosotros dentro De la salud En Chile Para poder funcionar Tenemos organismos Que son Rectores O normativos Que son los que generan Las normas O las políticas De salud Para el resto De la población Tenemos Unas organizaciones O grupos Que se encargan De ejecutar Las acciones Que claro No sería suficiente Que una mente brillante Diga Vamos a administrar No sé Champú Contra piojos Para todo el pueblo Si no viene alguien Que le enseñe A todo el pueblo A cómo aplicarse El champú antipiojo O que alguien Se lo aplique Vamos a administrar Vacunas Contra el coronavirus Para todos ¿Vale? ¿A quiénes? A tales grupos Y tales grupos Primero Perfecto ¿Quién lo va a hacer? Alguien tiene que ejecutar Y además Alguien tiene que supervisar Que efectivamente Se administran Las vacunas Que se indican Que no nos pase Que no nos pase Lo del chilenito Que venga A asesoriarse Las vacunas ¿Cierto? Y tienen que fiscalizar Que efectivamente Las vacunas Se administren A los que corresponden Administrar ¿Sí? Que no se le va a administrar Por ejemplo A un niño O a un adolescente De 17 años La vacuna Que por edad Le corresponde O por calendario Corresponde Ahora que se administra No sé Para los 40 años ¿Ya? Entonces Tenemos dentro De la organización Del sistema de salud Que reconocer Cuáles son Los diversos organismos Que generan O realizan Determinadas acciones Y cuál es su rol Dentro de la jerarquía De la salud ¿Ya? Para eso Vamos a Revisar PPTs Que están hechos Que son PPTs Participativos En los que se pasa En la información Se hacen pequeños grupos De discusión Cortitos Dentro de la misma clase Se vuelve a la clase Y se siguen Desarrollando los temas Vamos a ver también El PPT De niveles De atención De salud En los que nosotros Diferenciamos Cuáles son Los diversos niveles En los que se brinda Atención de salud En Chile Nosotros sabemos Que tenemos Por ejemplo El nivel De atención primaria Atención primaria Es la asignatura Que estamos haciendo Que es donde Trabajan Los SESFAM Las postas De salud rural Los SECOF Los SAPU Pero también Tenemos un nivel De atención superior Que es donde Atienden Los especialistas Uno no se levanta En la mañana Y dice Hoy día Tengo ganas Que me vea El gastroenterólogo Uno cuando va Al consultorio Tiene que pedir Que el médico Te evalúe Y el médico Te deriva La atención Con el especialista Esa es la atención Secular Y también Tenemos una atención Que es la terciaria Que tiene que ver Con la atención Cerrada Los hospitales ¿Sí? Bueno tampoco Se levantan En la mañana Y dicen Hoy día Como que tengo ganas Que me operen De apendicina Así como por ser ¿Cierto que no? No La organización Del sistema De salud En Chile Tiene Un sistema De organización ¿Ok? Vale Vamos a ver También Lo que son Los programas De salud Hasta la primera Parte Que son los programas Básicos ¿Sí? Programas de salud Del niño Del adolescente Adulto Adulto mayor Y mujer Con actividades Incluidas entre medio Y después de eso Que terminamos La semana seis En la semana siete Y la semana ocho Vamos a talleres En los talleres Nosotros vamos A realizar Actividades Concretas Armado de termo Registro de temperatura Preparación de vacuna Administración subcutánea Y administración intramuscular Cada uno De estos cinco talleres Que se van a distribuir Ya sea tres horas Un día Dos horas Otro día O dos días Dos horas Dicho ahora Otro día Va lo mismo Esos cinco talleres Tienen cada uno Una evaluación Del cinco por ciento Cinco por ciento Para el mago eterno Una evaluación De cinco por ciento Para el registro De temperatura Evaluación del cinco por ciento Para preparación De vacunas Cinco por ciento Para administración Subcutánea Cinco por ciento Para administración Intramuscular Cada una De estas actividades Tienen la Pautil y Cotejo Que en el laboratorio Yo les paso Para que usted le ponga El nombre Cuando usted está listo En el armado eterno Me pasa el papelito Voy revisando Como usted lo hace Voy chequeando Y tiene una calificación Lo mismo Para lo que es Registro de temperatura Le paso la ojita La pauta de Cotejo Usted le pone el nombre Hace las actividades Que le piden En el registro Cotejo Que sea lo correcto Queda con una calificación Preparación de vacunas Lo mismo Paso la ojita Usted le pone el nombre Veo como realiza El procedimiento Cuando usted se sienta lista Y vamos O listo Y vamos a ir poniendo Calificación En total Veinticinco por ciento Asociado a talleres El valor de las notas Calificaciones Eso durante la semana siete Y la semana ocho La semana nueve Seguimos después Con lo que son Programas de salud Parte dos En el que vamos a ver El programa de salud Complementario Programa nacional de inmunización Que ya lo vimos Programa de alimentación Complementaria Programa Chile Crece Contigo A la iraera Si no me equivoco Esos son principalmente Los que estamos viendo Como complementarios Porque insisto Acuérdense que son Tres asignaturas Eternas Eternas Y hay actividades Que son Las que ustedes igual Van a realizar Cuando pasen Esta asignatura En taller de atención primaria Y que no necesitamos Darle tanta profundidad Acá Pero sí mencionar En la clase siguiente Vamos a Desarrollar Una evaluación De tipo Formativa En la misma sala En la misma clase ¿Verdad? En la que ustedes Van a ir Respondiendo ciertas preguntas Y después Lo revisamos En conjunto Para reconocer Cómo es que van Sus conocimientos En relación A las temáticas Rígicos ¿Ya? Ya, profesor Vale Posteriormente a eso Semana siguiente No, no es la semana siguiente Es la misma semana Semana nueve, claro Programas de salud Vemos Los acuerdos internacionales Que están metidos Dentro del nivel de atención Y vamos con la evaluación Sumativa Entonces La tercera clase De la semana nueve ¿Para qué? ¿Qué es lo que nosotros Queremos saber? Identificar las instituciones De salud en Chile ¿Cuáles son? ¿Cuál es el rol del MINSAL? ¿Cuál es el rol del ISP? Reconocer los niveles De atención de salud En Chile ¿Qué hacen en la atención primaria? ¿Quién es conforme En la atención secundaria? ¿Cuáles son las características De la terciaria? Reconocer los programas De salud en Chile Si la persona tiene que hacerse Un examen De papá Nicolau ¿A qué programa tiene que ir? ¿Ok? El EMPA ¿Dónde se toma? Algunas de los Las pautas de evaluación De desarrollo psicomotor Que se administran Los 18 meses Son Fueros pomperos A grandes rasgos Porque ojos son actividades Que ustedes No realizan del todo Obligación O rol de otros profesionales ¿Ya? ¿Qué pasa? Las manos chiquitas Con guagua ¿Quién es que la atención? ¿Qué etiqueta? Ok Entonces esta evaluación Sumativa En todo caso Tiene un valor del 10% No es una prueba Así ¡Ay! Me voy a morir No tendría por qué Irles mal en todo caso Es que no es una materia Tan difícil Tiene hartos conceptos Sí Pero es hasta los conceptos Nada más ¿Ya? 30 Ay Lola Ya chiquitas Disculpen La niña necesitaba atención Ay Dios Ok Y después partimos Con la última unidad Que sería la segunda unidad De la asignatura Que tiene que ver Con la organización De los sistemas De atención primarente Aquí Nosotros lo que vamos a ver Son ¿Cuáles son los acuerdos Internacionales Que se han trabajado Alma Ata Carta de Otagua Y la verdad Es que son PPT es la verdad Más bien cortitos ¿Ah? Este de acá Es una diapo O dos diapos Que se están metiendo Como en el fondo Para poder Entender Cómo se sustenta El sistema de salud Nosotros vamos a partir Esta unidad Dos Que es la última unidad De la asignatura Vamos a hacer Este juego educativo Que son los niveles De atención En los que usted Tiene que decir No sé Se realizan tales actividades Nivel secundario Son tres preguntas Cuatro preguntas Súper cortitos Y vamos a Revisar La No revisar Es distribuir Los temas Que van a tener Que desarrollar En grupo Acá En esta clase Vamos a No en esta clase En una clase subsiguiente Van a tener ustedes Que presentar O desarrollar Un tema De zoonosis O parasitosis Ya Van a formarse En grupos De cinco o seis estudiantes Por afinidad En este caso Y ahí Yo les voy a asignar El tema Que puede ser Pediculosis Es decir Los piojos Sarna O escabiosis Enfermedades Chagas Anta Teniasis Específicamente Teniasolium Que es la lombriz Salitaria Oxiuriasis Que es el enterobios Vermiculares Ares El piduye El dengue Y la fiebre amarilla Van a desarrollar Cada grupo Uno de estos temas Van a ser Un PPT animado En el que Tienen que incluir La información Eh Asociada Cuál es Eh Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Definición De la enfermedad Epidemiología Es decir Eh Dónde se Desarrolla A qué personas Afecta más Cierto Cómo se transmiten Y cómo se previene La enfermedad Que le tocó al grupo Esta actividad Ojo Miren Se las va a dar El día Lunes 25 Del día Para comenzar A realizar El lunes 25 ¿Verdad? 21 22 23 24 Sí Lunes 25 Ya Se les va a dar El tema Para desarrollar Luego de Entregarles el tema Vamos a Revisar El PPT De cambio De modelo De salud En Chile Que habla Un poco Porque lo aporté También Respecto de cómo Era la salud Antes Cómo era la salud Ahora Cómo fue el tema De la sectorización Y cuál es el enfoque De la atención De salud Actualmente Van a realizar Un análisis Cómo influyeron Los acuerdos Internacionales De modelo De salud A Clase Siguiente Van a Voy a Voy a realizarles El PPT De GES En la APS Que incluye La información Respecto a las Enfermedades Que se atienden En la atención Primaria En salud Van a Realizar Grupos Y van a Desarrollar Al menos Una patología Que se desarrolle Como un programa Básico Por ejemplo Hipertensión Arterial Primaria En atención Primaria Que va Incluida A los individuos Desde tales A tales Edades Con tales Y cuáles Características Una Una sola Patología Y después La profesora Les va a decir Ya al grupo Cinco Presénteme Lo que ustedes Desarrollaron Que van a tener Que ir desarrollando Las actividades ¿Ya? Luego En la misma Última Último día De esa semana Es decir El día jueves Vamos a Revisar Lo que es Las familias E instrumentos De evaluación Familiar En los que Revisamos Los conceptos De familia Cuáles son Las características De una familia Y las crisis Normativas Y no normativas De una familia Entendiendo Que este tema Principalmente Ustedes Lo pasaron ya O si no Lo van a pasar En una de las Asignaturas Transversales Entonces Yo más que nada En el PPT Les voy a explicar Conceptos Generales Familia Como concepto General Cuáles son Las crisis Normativas Cuáles son Las no normativas Cuáles son Las etapas De la familia Corta Y después Vamos a ver Lo que son Los instrumentos De evaluación Familiar Y este Si es un PPT Un poco más largo Ya Este es un PPT En el que a ustedes Se les va a describir Cuáles son los instrumentos De evaluación familiar Considerando El genograma La línea De tiempo Si no me equivoco Está Y el APGAR Porque es aquí El círculo familiar Casi no se utiliza Además del ECOMAP Van a aprender A reconocerlos Entender De qué se trata Construir un genograma Porque finalmente En la clase siguiente Deberían ustedes Desarrollar Un genograma Si es que no lo desarrollan En la clase siguiente Lo debieran hacer En grupo después Para subirlo como tarea Deben desarrollar Un genograma De aplicación Respecto de Lo que habíamos conversado Esperemos un poquitito No me acuerdo Una idea Ok Perfecto Después vamos a seguir Con lo que son El PPT De centros de APS Y salud rural En los que vamos a describir Cuáles son los centros De salud Que corresponden Atención primaria Atención CESFAM CECO CES SAR SAPU Ok Y vamos a ver Lo que son la salud rural También las características Generales Salud rural Para cuánta población Está asignada Una posta de salud rural Cuál es el rol del técnico Ahí Cuáles son las actividades Que se desarrollan Cómo se organiza la posta Vamos a tener La evaluación formativa En la semana Once Acá está Perfecto Desde el 1 de noviembre Al 5 de noviembre En el que se van a incluir Estas temáticas Describir la organización Y funcionamiento De los centros de atención Primarios urbanos Y rurales ¿Sí? Esa semana Nosotros vamos a ver Entonces Todo lo que tiene que ver Con salud rural Saneamiento ambiental En el que vamos a Reconocer cuál es El rol del TENS En lo que es El saneamiento De la población O de la salud Saneamiento De la zona rural Del área donde trabaja Cuáles son las acciones Que tiene que realizar La educación Por ejemplo En relación A las letrinas sanitarias Cómo deben ser construidas Las distancias Que tienen que tener De las fuentes de agua Cómo potabilizar el agua Cuáles son los diferentes Tipos de expresión Las precauciones Frente al manejo De pesticidas Por ejemplo Con los alimentos ¿Sí? Ok Y después La última clase De esa semana Si me equivoco La última clase Ustedes hacen La presentación De sus PPTs animados Los PPTs animados Tienen un tiempo De duración De no más De 4 minutos Por grupo Por lo tanto Requieren ser subidos Previamente En la plataforma Y una vez Que está en la plataforma Todos los estudiantes Pueden acceder a ello ¿Por qué es importante esto? Cuando ustedes tienen Perdón Ustedes van a tener Una evaluación Posteriormente De saneamiento Y entre lo de parasitosis Y de zoonosis Por lo tanto Toda la información Que ustedes Como grupo Suban Para que sus compañeros Puedan aprender Va a servirles a ellos Y a ustedes También directamente En tener una calificación Y aprender Sobre las temáticas La semana 12 Vamos con la evaluación Sumativa El día jueves En el caso Ustedes presentan Las temas De parasitosis Y zoonosis El día Lunes De la semana siguiente Hacemos una breve reseña Respecto de zoonosis Y parasitosis Se realiza un repaso Muy muy breve Respecto de eso Y realizan La evaluación Sumativa En la que ingresan Los conceptos Atención primaria Situación actual De la salud Funcionamiento Del sistema De atención primaria Organización De los centros De atención Rol del técnico En la enfermería Esa evaluación Tienen 20% De valor Luego Esa prueba La tienen el día lunes Los resultados Los van a tener El martes En la tarde A más tardar Yo me voy a poner Modo full Full Para que puedan desarrollarlo Para que puedan hacerle Para que puedan saber Su calificación Porque el día jueves Ustedes tendrían El examen Entonces Más allá del martes En la tarde La idea es que ustedes Tengan esa información No más allá de esa fecha ¿Sí? Para que ustedes sepan El martes Ya si pasaron O tienen que dar examen Y si tienen examen Pueden prepararse Un quizá un día Y el día Pueden rendir su examen Y en el caso De los que no lo No lo tienen que dar Ya ahí se relajan ¿Ya? Nosotros el día lunes Entonces tenemos la evaluación El día martes Tenemos la clase Que tiene que ver Con una evaluación Formativa Preparando el examen De reconocimiento De conocimientos ¿Cierto? Con una serie de preguntas Que incluyen Las cuatro unidades Inmunización Características De vacunas Edades de administración Recalendarización Esquemas de administración De vacunas PNI No PNI ¿Cómo se organiza El sistema de salud En Chile? ¿Cuáles son los programas? Actividades de programa Salud rural Saneamiento ambiental Sonosis Y parasitosis Formulario cortito Quince preguntas Más o menos Ustedes van a tener Un tiempo para desarrollarlo Y finalmente Nosotros vamos a Conversarlo Vamos a revisar Las respuestas Que ustedes dieron Vamos a justificar El por qué sí O por qué no Ya Y Eso Y después ya tienen El examen En la semana 12 La última ¿Queden con ataque? Un poco Sí Sí Muy entretenido Ya Entonces Cuando Acuérdense Cuando la profe les dijo Que esto requiere estudio Requiere dedicación La idea de que hagamos Todos estos trabajos Formativos en conjunto Es precisamente Para que no tengamos Que estar leyendo Tanto Ni revisando Tanto Y no se nos haga Tan salado Por eso Hay hartos formularios Hay hartos Perdón Hay hartos cuestionarios Formativos Pueden hacer Hortas veces Y por eso también Pusimos hartas Actividades grupales Porque entre la opinión De cada uno Uno va a algo Se le va quedando mal En la cabeza Y va aplicando Conocimiento Entonces La del terror Porque es harto Es harto Si que yo se emplee Asignatura en una O sea De verdad Yo sé que es harto Por eso la modalidad Es Trabaje y pregunte Si tiene dudas Ya Para que no tengamos Tres gerias Posterioras Ok Ok My dear A morir Ok Esa era la planificación Todas las semanas Están especificados Con la semana Que es Desde cuándo Hasta cuándo Y cuál es la unidad Que estamos observando También contiene Los objetivos Que nosotros Perseguimos Al pasar estas materias O sea Hacia dónde nos dirigimos ¿Por qué estamos pasando esto? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que perseguimos Al aplicar? Están puestas Las videoconferencias Con la fecha Y la hora En la que se van a realizar Van puestas Las actividades Que se van a realizar También en cada una de ellas Por ejemplo Nosotros ahora tenemos Las competencias Que involucran Que eso está puesto acá La metodología de trabajo Lo revisó Cuando se lo fue Se lo fue diciendo En la plataforma En la Planificación Trabajo formativo Cuestionario formativo Revisión de PPT Juegos Que tenemos dispuestos En la plataforma Para que usted vaya revisando Número de evaluaciones Sumativas Y su porcentaje Dispuesto absolutamente En el aula Yo les puedo decir Por ejemplo Que tienen Una, dos, tres Hay cuatro evaluaciones Formativas Y tenemos Cuatro evaluaciones Sumativas Aparte de La evaluación De taller Que eran cinco Evaluaciones Se acuerdan Cortita De bote Contezco El taller Semana siete y ocho Las fechas Están dispuestas En la planificación Así que no hay Ninguna forma En que uno Se pueda perder ¿Ya? Y el decálogo Del estudiante Que si no me equivoco No está subido Pero ustedes deben Tenerlo también Tienen su decálogo ¿No? El decálogo Del estudiante Chiquillo Es Un Un instructivo Una especie De rayado De cancha De qué es lo que Pueden esperar Y qué es lo que No pueden esperar Como A saber Hacia dónde Da la micro Eso es ¿Ya? Yo me parece Que está Lo había visto En futuros No, pasado ¿Está alguien Ahí escuchándome O no? Sí, profesor Lo sé 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 ¿Quién es delegado O delegada? La Yesi Ah La Yesenia La Yesenia Yesenia ¿Cuál? Queila Santana Yesenia Santana ¿Y Keila? Keila Valdez Keila Valdez Sí Ya No la había entendido Discúlpenme No se preocupe Ok Entonces Ay, qué atroz Estas cositas Que se quedan pegadas A mí me molestan tanto Bueno Les voy a dejar Subido acá El decálogo Para que ustedes Lo puedan mirar Para que sepan De qué se trata De De ¡Cálogo! Así con Tildelar Por eso le puse Muchos coloretes Apariencia En ventana emergente Y está acá abajo Lo vamos a dejar Acá arriba Profe, que yo no lo vi ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está Ok Son dos páginas No es muy largo Pero es importante Que ustedes sepan ¿Ya? Cada estudiante Tiene que ver Que su correo Funcione Si no funciona Contáctese con soporte Ahí está el correo Todos los anuncios Todas las comunicaciones Que generemos Entre ustedes Y yo Es a través Del correo ¿Cuál es su correo Profe? ¡Ah! M. Penalosa Y. Arroba.enac.cl Por eso también Les mandé El 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 saludito El día de ayer Para que tengan Mi correo Ahí quedo registrado En caso de información A última hora Se informa De legado Es decir De Senia Santana Que y la Valdez Las actividades Están planificadas De forma semanal Incluye todo Lo que usted ya ha visto En la planificación Usted puede reconocer Qué es lo que vamos a observar Cómo vamos a hacerlo Cuáles son los recursos Y qué es lo que perseguimos Para ingresar a clase Y videoconferencia Tiene que hacerlo Idealmente a través Del aula virtual Y de hecho Es uno de los requisitos Que se están pidiendo ahora Con mayor énfasis Porque tiene que quedar El registro De que usted Efectivamente asistió Una de las formas Que usted tiene De respaldarse Precisamente Es ingresando A través del aula Por el link Hacia la videoconferencia ¿Ya? Requiere un 50% Asistencia teórica Y 80% de asistencia A taller Chiquillos Por favor Voy a ser súper Majadera en esto Porque Se generaron Confusiones Por alguna razón En alguno de los semestres Pasados Respecto a la asistencia En taller A taller Usted puede faltar Una clase Una clase ¿Ya? Pero ojo Usted falta ese taller Y ese taller Va a quedar Con un 1 No puede después Retomar Es que profe Yo falté al taller Justo a esa hora Porque Da lo mismo Que sea muy válida La excusa Puede ser Me atropellaron Y me vine caminando Todo amoretea Y igual llegué Fantástico Pero yo con el 1 Igual en ese taller Les sugiero Que no falten Ya no es Justificación El Por ejemplo Que tengo que trabajar Entonces No puedo asistir a taller Esto fue avisado con tiempo Les recuerdo Ustedes firmaron Un contrato Para trabajar Para estudiar En el que se establece Un horario Diurno de trabajo ¿Ya? Para que tengan ojo Con la asistencia Toda actividad Que sea semana 7 8 Y les calce Con el horario Cámbienla Cámbienla Desde ya Para que no tengamos Problemas Bueno Profe Dígame Si alguien Tiene licencia Igual ¿Se pone el 1 En el asistencia? Igual Sí Aunque tenga licencia Porque en el fondo Entendiendo que usted No se podría haber enfermado Usted puede avisar Puede dar notificación En el peor de los casos Chiquillos Lo que se puede hacer es Mandarme un correo Con copia A la señora Carolina Soto O a la señora Carolina Soto Con copia a mí En el que usted diga Tal día No sé No sé Me atropelló Una micro Me atropelló Una micro ayer Cuando venía Al camino a NAC Y no pude asistir A los talleres Esta es Mi boletín De atención En la urgencia Es mi dato Atención De urgencia Y el certificado Médico De que fui atropellado Lo manda a NAC Con la fotografía Y por último Vemos la forma En la que usted Pueda ingresar En otro taller Siempre y cuando No sobrepase El aforo Porque ese es El otro problema Como No podemos tener Mayor cantidad De estudiantes De tanto Y están los talleres Generados Para ese número Tope estudiante Después no va a meter Dónde más meterlo Entonces Pero por último Que el respaldo Y ver cómo se podría hacer Pero la verdad Es que si usted Falta taller Se va a ir con el 1 Va a tener Un 1 Un 5% Un 1 ¿Ya? Diga Jenny Señorita Jenny Cuénteme Buenos días Buenos días No Lo que pasa La misma pregunta De mi compañera Porque por ejemplo Nosotros al salir Al estar expuestos Al COVID Puede que nos dé COVID Y tengamos que O tener licencia Por COVID O por contacto estrecho También es lo mismo ¿Verdad? Es exactamente Lo mismo Pero ojo ahí En el caso Del COVID Hay una salvedad Porque si usted Está con Con coronavirus Lo que hay que hacer Es enviar No solamente El test Que salió positivo El de contacto estrecho Sino que había que Mandar un formulario El otro Que le dan Claro Porque ya no es solamente Es que salí positiva Para contacto estrecho No Tiene que tener Un certificado Que diga que tiene El coronavirus Que es contacto estrecho Positivo Porque En estricto rigor El ser contacto estrecho De una persona Que está con coronavirus A usted No lo imposibilita De conectarse Porque el mundo No se encierra En una burbuja Y se le cortan Todos los medios Yo me refería Al taller presencial En taller presencial Sí Ahí tiene que ver Cómo lo justifica Con la señora Carolina Para que Pueda ver Siempre se puede Acordar O tratar De llegar A un consenso Cierto grado De flexibilidad Cuando son cosas Probadas Arregladas Que tienen No hay cómo No hubo forma De poder evitarlo Tuve que trabajar No sirve Es que justo Me llamaron De la matrona Y tengo que ir A ponerme el Dway día Justo ahora Cambia la hora No Ya pero claro En esas circunstancias Uno puede ir viendo Cómo lo arregla El tema es el cómo Porque si ya no hay Más horas de taller Ya Pero ahí en ese caso Sí habría que avisar A la señora Carolina Soto Con copia a mí Porque si a mí No me dan la información Conducto regular Yo mando la información Que el estudiante No se presentó Y no se presentó ¿Ya? Mándenlo siempre Todo con copia a mí Para que yo también Tenga el respaldo De que ustedes hablaron ¿Ya? Cada estudiante Tiene que revisar Y conocer el calendario De evaluaciones Estas son obligatorias Tienen fecha Hora y tiempo De duración Si se atrasa O excede el tiempo No puede Continuar realizando La evaluación Ni pueden ser realizadas La fecha Eh Pueden ser realizadas La fecha Que está programada Un punto importante El semestre pasado Un estudiante Se metió No sé cómo Hackeó Que salló Se puso a revisar Las pruebas Antes de que estuvieran Habilitadas No sé cómo lo hizo Se metió El cuento El cuento es que después Cuando fue la hora De dar la prueba Ya no tenía más intentos Porque tenían un solo intento Ya no tenía más intentos Para dar la prueba Y se quedó Con la nota mínima Porque por sábado Se puso a mirar Y Ah Esta es la pregunta Esta es la pregunta Esto es lo que tiene que hacer Y después cuando quiso Contestarle Le decía Tiene solo un intento No puede dar más pruebas Que esa Así que Ojo ahí Las pruebas están establecidas Con las fechas De las que tienen que estar Dadas La más larga Creo que tiene Veinticinco preguntas Verdadero y falso Selección única Términos pareados No es una cosa Dificultosa Ya En los momentos De las evaluaciones Yo Cierro toda la información De las aulas Y queda solamente Habilitada la prueba Esto es para evitar Efectivamente La tentación Porque Me pasó también Lamentablemente Que los estudiantes Cuando no estudian O cuando no ponen Atención en clase O no se presentan Van a dar la prueba Se sienten inseguros Se salen de la prueba Empiezan a bajar Los documentos Donde están escritas Las materias Y se demoran En revisar Los resultados Empiezan Se vuelven a meter A la prueba Vuelven a ver De qué se trataba La pregunta Se vuelven a salir De la prueba Vuelven a meterse En el recurso A mirar Y resulta que Se les pase el tiempo Y después me dicen Profes que dio Muy poco tiempo Para desarrollar la prueba Y yo no alcancé O sea No Primero hay que ser Súper honesto Ya Lo otro Cada vez que usted Entra a la prueba Y sale de la prueba Queda un registro En el aula Por lo tanto Queda el registro De que usted Por ejemplo No sé Pues ya Se puso a dar la prueba Uno Ingresó a tal hora Después Salió de la prueba Ingresó al PPT Ocho Y te sale Con todo O sea No hay como Que diga No es que yo Me metí Sale registrado Entonces Queda toda la evidencia De que usted Mientras estaba haciendo La prueba Tenía abierto el recurso La prueba abierta Con la prueba Con el libro al lado ¿No les pasé la lista Ya chiquillo? No profe Yo no sé lo que he hecho Ya Bueno Ese es el El catálogo Del estudiante ¿Verdad que dije Que les iba a dar Un momentito más? ¿Profe Una pregunta? Por supuesto Dígame ¿En qué puedo ayudarle? Este ramo No se exime ¿Cierto? No La calificación Para poder Ay Tengo clave incorrecta No me sé mi clave Qué feíto La calificación Para poder aprobar Esta asignatura Ay Espérense Estoy haciendo Mueras tonteras Espérenme Estaba poniéndole Puntos a las cosas ¿Cuál es mi clave? Yo no tengo Ahí mismo la cuestión Ah Que estoy con mayúsculas Por eso no puedo Oigan chiquillos Espérense Y no alcancé A hacer más Hasta las 12.20 Chambos Ya Perdón La pregunta Que usted me hizo Fue Discúlpeme Que si nos podíamos Eximir en este ramo Ay gracias No No se pueden eximir Esta asignatura Usted tiene que tener Ah perdón Ya le entendí la pregunta Sí, sí se puede eximir Con calificación Sobre 5.45 En adelante Usted se exime De la asignatura Con calificación 5.4 O menos Tiene que rendir examen Ahí sí Lo dije todo al revés Muchas gracias Eso sí Ya profe Gracias Ya disculpe Vamos a pasar la lista Chiquillos Se me pasó al rato Lo siento ¿Denis Araya? ¿Denis Araya? Presente Ya Ok Atención chiquillos Voy a pasar la lista Para que estén atentos Los que me dejaron Hablando sola Por favor atentos ¿Denis Alcaíno? Presente Muy bien Constanza Arancidia Constanza Arancidia Constanza Arancidia A la una Constanza Arancidia A las dos Presente ¿Dónde estaba? Del baño Volví al tiro Profesora Ya Estoy conectada Desde el escritorio Esperemos que termine Las clases Para hacer los pis Los pis Y los pos ¿Ya? Gabriela Arce Presente Bien Camila Arriagada Presente profe Bien Constanza Tudillo Presente profe Bien Gladys Aucañir Presente Bien Cristina Baeza Presente Bien Chirley Burgos Presente Joel Castillo Presente Profesora Bien Paula Cerda Presente Profesora Muy bien Francisca Conejeros Presente Muy bien Vanessa Delgado Presente profe Excelente Darinka Díaz Presente profe Buena Camila Domínguez Camila Domínguez Camila Domínguez Camila Domínguez Queda ausente de la lista Francesca Fernández Presente profe Bien Paulina Flores Presente profe Bien Francisca Gallardo Presente Muy bien Maritza Gavilán Maritza Gavilán Maritza Gavilán Maritza Gavilán a la una Maritza Gavilán a las dos Maritza Gavilán a las tres Queda ausente de la lista Catalina Gutiérrez Catalina Gutiérrez Catalina Gutiérrez A la una Catalina Gutiérrez A las dos Catalina Gutiérrez A las tres Queda ausente de la lista Camila Guzmán Presente profe Muy bien Darinka Ibarra Presente profe Bien Lili Lara Presente profe Bien Esperanza López Presente profe Buena Francisca Mancilla Presente profe Bien Daniela Matamala Daniela Ya Macarena Mella Presente profe Bien Paulina Moyano Paulina Moyano Catalina Norambuena Presente profe Bien Quieren Núñez Presente Perdón Elizabeth Disculpeme Elizabeth Núñez Disculpe Jenny Payán Presente profe Bien Jimena Palma Presente profe Bien Cristian Pardo Presente profe Buena Anita Ramírez Presente profe Excelente Lorelin Roa Presente profe Bien Paulina Saavedra Presente profe Excelente Era María Paulina Disculpeme Azucena Sánchez Presente profe Bien Yesenia Santana Presente profe Muy bien Catalina Sepúlveda Presente profe Excelente Carolina Gali Sepúlveda Presente profe Bien Rocío Tapia Presente profe Tamian Tamara Torres Presente profe Mitzi Triviño Presente profe Muy bien Keila Valdés Presente profe Excelente Marjorie Valenzuela Marjorie Marjorie Valenzuela Cerda Marjorie Marjorie queda ausente de la lista Rayen Valenzuela Presente profe Muy bien Génesis Vera Presente profe Ok Sofía Villegas Presente profe Perfecto Ya quedan ausentes de la lista entonces Última oportunidad para decir aquí estoy Camila Domínguez Maritza Gavilán Catalina Gutiérrez Y Marjorie Valenzuela Uno Dos Tres Quedan ausentes de la lista Ya Chiquillos Estamos Ok Tenemos que ver los efectos de la inmunización Pero nos quedan cuatro minutos De antes Entonces Lo que vamos a hacer Chiquillos Es que Vamos a partir mañana Con lo que son Este PPT Vale Lo voy a dejar acá bajito Para que podamos repasarlo No es un PPT muy largo Ok Pero si es un PPT Súper importante Les voy a pedir Chiquillos Revisenlo Léanlo Ábranlo Aunque sea Léanlo Ya Aunque sea eso Bueno Para que podamos ir Porque como les dije Lo que es concepto de inmunidad Inmunogenicidad Antígeno Anticuerpo Es súper necesario Que ustedes lo manejen ¿Ya? ¿Sí? Vale Sí, profe Les pido disculpas Por el tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Yo soy súper buena Para hablar chiquillos Así que les voy a pedir Que cuando pasen estas cosas Usted me diga ¡Profe! Como que estás hablando Mucho, profe Estamos Profe, quedan 10 minutos Profe, quedan 5 minutos Ya, yo no me voy a enojar Porque sé que de repente Me vuelo ya Y lo doy ejemplo Y Y resulta que después Claro Van súper claras Entendiendo Pero termina la hora El Ñaque ¿Ya? Ya chiquillos Les deseo un muy bonito día Vayan a almorzar Nos vemos mañana Si Dios quiere Lean, repasen Miren ¿Ya? Salgamos de la ignorancia Salgamos de la ignorancia ¿Ya? No, profe Un abrazo 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 Chao, chao Gracias.